¿Qué es el campo de las cabezas? Tengo un amigo que dice que cuando detrás de una frase hay un pero, todo lo que más no vale. Un poco es la idea. La idea que quiero transmitir es que tenemos que ir a ganar el partido, tenemos que ser un equipo agresivo, tenemos que intentar apretar arriba, tenemos que intentar llevar el peso del partido y transmitir a nuestros aficionados que vamos a por los tres puntos desde el segundo uno. Yo creo que esa es la idea que tenemos que tener independientemente de tu pregunta, que es verdad que mucha gente ve el nombre del rival y si hay un salto entre uno y otro, sobre todo en clasificación ya dan los puntos por ganado y es un error. Pero quiero focalizar la atención en la necesidad que tenemos de transmitir a nuestros aficionados que queremos ganar a muerte. ¿Qué es el partido sin haber ganado anterior? Quizás sea más positivo en este aspecto, es decir, el equipo no va ganando un partido, quizás se lo crea un poco más. Va con la necesidad de ganar porque viene de empatar en casa. ¿Eso puede ayudar un poco a que el equipo entre en el partido? Mira, cada equipo es un mundo, cada grupo humano es un mundo. Hay equipos que cuando ganan dos partidos seguidos le da esa confianza que le hace ganar el tercero. Hay equipos que desde la necesidad, desde la presión es capaz de sacar lo mejor de sí. Yo creo que nosotros estamos un poco más en esa onda, en ese grupo humano que cuando las vemos jodidas somos capaces de andar más finos. Quizás deberíamos de progresar como equipo en eso, deberíamos de progresar como equipo en eso, aunque sea un aspecto individual del jugador, de querer afrontar ese partido. También podemos hacer algo como colectivo para afrontarlo mejor. Tienes una baja importante respecto al último partido, Casares. No sé por lo demás cómo echar el equipo, llegar al choque. Bueno, hemos tramitado la ficha de Robin. La verdad es que lleva dos meses parado y lleva una semana de entrenamiento. Imaginaros a alguien que se va de descanso, está dos semanas de vacaciones y empieza la pretemporada y es la primera semana. En esas circunstancias está. Con el agravante de estar dos meses de vacaciones. Muchas veces las vacaciones son 20 días. Por lo tanto, su estado de forma es muy inferior a lo que requiere la competición. Su estado anímico y sus ganas de hacerlo va a hacer que acorte los plazos, pero aún así tiene unos plazos que no se pueden pasar. Pero sí es verdad que ha entrado bien, que nos va a dar salida de balón y que cuando esté bien creo que va a competir un puesto con los otros dos centrales que tenemos. Después, pues la baja de Casares, bueno, es importante porque somos 16 jugadores y porque, bueno, Casares es un jugador determinante para ciertos momentos del partido. ¿La vuelta de Colorado te puede dar muchas cosas en todo el mundo y en las cabezas? Sobre todo, es un campo propicio para el balón parado y yo creo que él nos puede aportar ese balón parado. Va a ser importante su participación. La de Alex Colorado y la de todos los jugadores, ¿no? Vamos a ver. Pero sí es verdad que a lo mejor… De perfil de futbolista. Con espacio lo puede ser Casares, con mucho balón parado lo puede ser Alex Colorado, en fin. Sí, creo que puede ser algo interesante. ¿El rival de esto ocupa algo? No sé, ¿su situación o… Mira… ¿Es una posición que puede tener algo más de lo que dice la tabla? Mira, me preocupa su situación, me preocupa su necesidad, me preocupa su… Cuando hay muchos movimientos, al final es un poco incertidumbre, ¿vale? No es lo mismo ver tú un equipo que repite la alineación durante cinco semanas seguidas, donde repite técnico cinco semanas seguidas, sabes un poco el balón parado, sabes un poco cómo se van a mover, a esa incertidumbre. Pues claro, me preocupa todo ese tipo de cosas. Pero ya te he dicho que veo necesario focalizar la atención en nosotros. Focalizar la atención es tirar bien ese balón parado, trabajarlo bien esta semana, ser consciente que tenemos que apretar mucho en campo contrario tras las pérdidas, ser consciente que tenemos que no pedirle a todo al pie y ser alternativo, alternar espacio y pie. Bueno, un poco sobre eso ha ido toda la semana de entrenamiento. Acaba de comentar hace un momento aquí la clave esa que se va a regalar a Chapin, que se va a levantar el campo, que se va a poner un ordenaje, que no sé cuándo se va a llevar a cabo, pero bueno, si esto de cara al futuro le podría venir al equipo fantástico, me imagino, ¿no? Y poder contar con un terreno de voz que también ha sido un caballo de batalla para la entidad los últimos años, el de poder tener un CEPE en condición. Mira, yo cuando me he enterado, que me he enterado un poco antes, hay dos cosas que se me han venido a la cabeza. Una, me ha dado una alegría bastante grande porque creo que va a ser, es necesario para el club tener un terreno de juego porque es en condiciones que te permite llevar el peso del partido porque este club, este club independientemente en la categoría en la que esté en Chapin, tiene que llevar el peso del partido. Tiene que transmitir, tiene que jugar bien, tiene que hacer cosas. Y la segunda cosa que se me ha venido a la cabeza rápidamente ha sido que ojalá lo vea yo. Ha sido las dos cosas que se me han venido a la cabeza. Bueno, pues ya sabes lo que pienso con respecto a eso. Sí, eso es lo primero. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Yo creo que los aficionados se merecen ver un estadio, un CEPE acorde con el entorno, acorde con el ambiente, acorde con ello, acorde con las instalaciones. Yo creo que eso es necesario.